Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy empiezo una nueva serie de vídeos en las que voy a hablar de los diferentes usos de Lanchain y voy a ir cubriendo todos los principales casos en los que podemos utilizar Lanchain y cómo usarlo y os iré dando una serie de ejemplos de cómo se usa esta librería en combinación con LLMs. En principio voy a usar, para simplificar los conceptos, porque de lo que se trata es de entender cómo usar Lanchain usaré OpenAI en este caso y bueno, pues iré haciendo, lo he dicho, unos ejemplos de cada uno de los casos de usuario para que quede todo documentado. Como en otros casos, pues os dejaré todos los notebooks en el repositorio y podéis luego consultarlos y ejecutarlos en vuestro entorno local. Bueno, hoy podemos hablar de sumarización. Esto ya es un tema en el que he subido unos cuantos vídeos, o sea, que podéis documentaros también con el otro material que he subido tanto a YouTube como al repositorio en los cuales nunca he usado hasta ahora OpenAI, siempre he estado usando otros modelos, como se dice, no comercial models en este caso. Como os digo, ahora para simplificar vamos a utilizar OpenAI, pero bueno, esto al principio como hemos visto en otros tutoriales o en otros vídeos, los LLMs en este caso son un plug and play. Lo único que tendremos que tener en cuenta, pues es la ventana de contexto, o sea, el máximo número de tokens que nos permite, que nos permite el token, el modelo como entrada. Bueno, cargamos, instalamos las librerías que nos interesan, que necesitamos para el ejercicio. Lanchain, TikToken, como sabéis, es la librería que nos va a dar el número de tokens. Esta librería está diseñada por OpenAI, o sea, que para trabajar con OpenAI siempre os va a venir bien tenerla instalada, porque os calcula el número de tokens que vais a usar y que al final contiene el texto y acorde al modelo que queráis usar. Vale, instaláis las librerías, hemos puesto también aquí una serie de links del tema que vamos a hablar hoy, sumarización, ya lo vimos en un vídeo anterior, pero bueno, lo podemos repetir si queráis. Principalmente la sumarización, Lanchain utiliza tres diferentes approach, si lo queréis llamar así, uno es el staff, otro el más reduce y el otro es el nombre más reduce y la tercera opción es refine. Refine es una versión de más reduce, por lo cual, bueno, parece como que aquí al principio de la documentación parece que solo están hablando de dos, de la staff y la de más reduce. Los staff simplemente es sumarizar un documento. En este caso no necesitas particionar el documento en chunks, en trozos, simplemente le pasas un texto y el LLM te lo reduce. Aquí lo único que tenéis que tener en cuenta, pues es el tamaño del documento, porque como bien sabéis, los cada LLM, pues puede aceptar un máximo número de tokens de entrada. Si desde los, hay LLM's que los han diseñado como el CLOT, ¿no? Para tener extensos o muy extensos capas de entrada, input layers, ¿no? Y otros que, bueno, no están diseñados para ello, porque CLOT, por ejemplo, se diseñó para hacer sumarización de texto, en todo caso, en todo caso, entonces el modelo tiene una entrada bastante, un input bastante amplio. En los otros casos, pues suelen ser 1024 y en casos superiores, pues como pueda ser el 3.5 Turbo que vamos a utilizar ahora, pues tiene 4096 tokens de entrada. Otros modelos más avanzados, como el GPT-4, pues pueden subir a 16.000, 32.000 tokens de entrada. Pero bueno, también esto es algo que tenéis que pensar a la hora de diseñar la tarea de sumarización, porque un texto muy largo va a hacer que, bueno, en principio la tarea de sumarización sea más rápida, pero luego posiblemente, pues pueda llegar a perder algo del contexto, ¿no? Porque tratar de hacer todo en un simple Go, si los documentos son muy largos, pues parece que le resultará más complejo al modelo hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenéis que diseñar al principio de la tarea, como queréis hacer el particionado de los documentos largos. Si son documentos cortos, la tarea Staff es la apropiada, si te cabe el documento en una simple llamada, pues utilizas esa. Si no, utilizas Math and Reduce, que esencialmente es particionar los documentos en trozos que entren dentro de la ventana de contexto del LLM, y entonces entras en un bucle iterativo en el cual vas reduciendo los trozos. En una primera iteración haces una sumarización de cada uno de esos chunks, unes luego los chunks y vuelves a hacer, intentas hacer otra sumarización, si es que el tamaño del texto después de la primera iteración es más grande de lo que, de uno, del tamaño de chunks que has diseñado para esa cadena, ¿no? Para esta pipeline. Si no, entonces acaba ahí la sumarización, si no, te haría en un segundo bucle, que haría primero un particionado acorde al número de caracteres que quieres hacer los chunks, que esto lo decides, ahora lo veremos en el ejemplo, y volvería a hacer otra sumarización, y así hasta que acaba la sumarización del documento. Si es un documento extremadamente largo, pues no sé, aquí es difícil dar un consejo. Yo creo que hay que, sobre todo, tenéis que tener en cuenta el tipo de LLM con el que estáis trabajando, porque eso es lo que va a marcar y os va a hacer decidir el tamaño del chunk que vais a introducir como input en la tarea más reduce o en la tarea refine, que esencialmente es la misma, pero tarda un poco más, ya que lo que hace es, primero utilizáis lo mismo, hacéis un particionado del documento en trozos, hace una sumarización del primer chunk, y eso la añade al documento, lo vuelvo a particionar, hace un sumario del primer chunk, y así sucesivamente. Es bastante más lenta el refine que el matan reduce. De todas maneras, la documentación la tenéis aquí. Como se dice, tenéis cómo funciona y cómo crearlo. Yo solo al final he tomado unos ejemplos de, o sea, he tomado la información de la documentación y os he creado este notebook. Bueno, nos vamos allá. También deciros que para haceros una idea, más o menos en Averice, un token son 4 o 5 caracteres. Esto también para la hora de que vayáis a hacer el particionado de documentos, pues os podéis hacer una idea de cuántos, de qué largo tendría que ser el split, o sea, qué largo tiene que ser el chunk que queréis utilizar como input para el notebook. Por ejemplo, si tenéis un LLM que tiene un input de máximo 1024, pues que te acepta 1024 tokens máximo como input, pues como máximo 3500, máximo 4000 caracteres sería lo adecuado para mandar como input. Eso sería lo máximo. Como vais a ver aquí, con GPT 3.5 Turbo Instruct, voy a utilizar un chunk de 3500, si no me equivoco en lo que he puesto por acá, no de 10.000, perdonad. Estos serían aproximadamente unos 2.000, 2.500 tokens. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Entonces, con OpenAI, bueno, instalamos las librerías, como os digo, limpiamos el, o sea, configuramos el local, montamos el Drive, estamos trabajando con la Pro, aquí no necesito ninguna GPU, o sea, una CPU más que suficiente, tomamos la key de los secrets, la key para acceder a OpenAI, aquí asumo que tienes OpenAI, todo eso ya está visto en vídeos anteriores, o sea que no nos vamos a centrar en ello, yo tengo una cuenta de OpenAI de pago, con la cual con ella te tienes que crear un API, una key para acceder vía API, y esto es la que le tienes que pasar aquí en cada llamada, que hagas con el objeto, con la clase OpenAI de Lanshine Community. Te creas un prompt, para mandarle, utilizas la clase prompt template de Lanshine, aquí le pasas un texto, aquí como veis le estoy diciendo que sumarice el texto, y formate el output en líneas de no más de 30 palabras, después de la cual le pones un retorno en línea, y respondas en una manera que uno especializado en la materia te pueda entender. Entonces, he tomado un artículo de un periódico de aquí del Reino Unido, y lo sumarizó. Como veis aquí, esto es el format, aquí pasamos el texto a la clase prompt, prompt template, y con el método format te crea un template, para mandárselo al OpenAI. Aquí ya utilizas Invoke con el modelo, y te sale el output. Muy sencillito, bueno. Bastante bien lo ha hecho. Si os leís, quizás os ponga aquí el artículo de la BBC, y ahora os lo pondré ahora arriba, para que saquéis vuestro propio criterio. Y aquí, bueno, vamos a hacer la sumarización del libro. Este es un libro que ya he usado en otros ejemplos, es el The Great Gatsby. Un libro que en total tiene casi 300.000 caracteres, y vamos a utilizar, por un lado, la cadena, o sea, la función, en la parte de cadenas, con la opción Summarize, tenemos este método, que este es lo que nos va, el que nos ayuda a crear una cadena, para hacer sumarización en Landchain. Utilizamos también el Recursive Character Splitter, os he puesto una, los links aquí, de cada una de las, de las clases, y, bueno, para que le pegue, si tenéis interés, le deis a la documentación, la parte de PRON, cómo se construyen PRONs, y la parte de sumarización, la documentación de Landchain, también, y Recursive Splitter, lo tenemos aquí, también, para que le hagáis una idea, de cómo funciona, Recursive Splitter, pues le pasas un chunk, también, esto, el Overlap, es lo que te va a tomar, del chunk anterior, y del chunk posterior, esto es Overlapping, hace un Overlap, de los text, en principio, quizás, para la tarea de sumarización, no sería necesario, pero, bueno, mejor que, al menos, tengamos una parte de Solape, entre los distintos chunks, para que no perdamos contexto, aquí, la función, que le vas a pasar, y si le quieres pasar, una serie de separadores, los separadores, lo que van a hacer, es que, lo primero que hace, es buscar uno de estos separadores, dentro del texto, y luego, mira, que el texto, esté dentro del tamaño, que le indicas aquí, normalmente, aquí, en los separadores, le pasas, el retorno de carro, un doble retorno de carro, o el tabulador, o el espacio, para que, el splitter, busque, donde es el sitio, más adecuado, para hacer el corte, bien, cargamos el libro, esto podéis usar, vuestro propio, vuestro propio, un ejemplo propio, creo que el libro, de otras maneras, también lo tengo subido, al repositorio, aquí calculamos, el número de tokens, que tiene, acorde al modelo, al modelo, en todo caso, un segundo, si disculpad, estaba pensando, si aquí, cuando llamamos, a la llamada, getNut tokens, estábamos utilizando, el modelo adecuado, porque, por defecto, si no especificas, un modelo aquí, en la llama, en la, en la, cuando creas, el LLM, pues, te utilizaba, un modelo antiguo, pero, luego, recordad, que, lo que va a utilizar aquí, cuando llamas, a la, a la función, getNut tokens, es el modelo, con el que has, instanciado la clase, en todo caso, aquí, estamos utilizando, el GPT, 3.5, en strad, entonces, aquí, vamos a obtener, el número de tokens, que acorde al modelo, con el que hemos, instanciado, o creado, el, el, el objeto, OpenAI, con, de la librería, Landchain, pues, acorde a ese modelo, tenemos 64 mil, 69 mil, prácticamente, 69 mil, 500 tokens, entonces, esto es lo que tiene, este, este documento, y entonces, como veis aquí, utilizo el, el splitter, con estos separadores, el tamaño que quiero, son 10 mil, y con un overlat, de mil caracteres, entonces, lo que me va a hacer el splitter, es buscar, donde, en el texto, hay retornos de carro, o doble retorno de carro, y ahí, intentará acomodar, pues, trozos de mil caracteres, que, con un overlat, de mil, entonces, haciéndolo, de esta manera, nos da, 33 documentos, si, queréis saber, como es, bueno, si, los que no habéis estado, en, o los que no, los que sois nuevos, en el canal, y no habéis visto, eh, otros vídeos, un documento, de, de la Unchained, pues, al final, tiene, una serie, es, es un objeto, de la Unchained, también, el objeto document, el cual, tiene, una serie de atributos, como veis aquí, el documento, tiene, el atributo, PageContent, esto es, el texto, que, que vamos a utilizar, para la, para la sumarización, eh, también, tiene otro, otros objetos, como es la metadata, que esto, lo puede, se utiliza, en otros, en otras tareas, o incluso, en esta, para saber, por ejemplo, de que, de que, que, que número, de chan, es, o que, de que fichero, proviene, este, 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 este texto, para que sirve eso, pues, luego, obviamente, pues, para localizar, y luego, hacer, pues, filtrado, en, en otras tareas, como, QA, pues, para identificar, o agrupar, o filtrar, la información, que le vamos a suministrar, al usuario, siempre que trabajes, con LandChain, vas a tener que trabajar, esencialmente, con, documentos, transformar, la, la información, que le quieres, introducir, a, a la cadena, la vas a tener que transformar, en documentos LandChain, eh, y los documentos LandChain, pues, los puedes leer, hay, 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 parsers, que te trabajan, con HTML, con JSON, con CSV, con, todo, cualquier tipo de, de esto, con PDFs, y, ellos, estos, eh, como se dice, digamos, lectores de, de, de documentos, o de, o de información, pues, al final, te generan, eh, un, un documento, eh, LandChain, que, te servirá como input, para cualquiera de las cadenas, que utilices, o para cualquiera de las tareas, para las que estés utilizando LandChain. Esto es un paso previo, si no, no te, bueno, te dará un error, en principio. Y entonces, aquí, lo que hacemos, una vez que tenemos creados los documentos, pues es, eh, crear la cadena, de sumarización, del tipo, más reduce, en este caso, le podéis dar, ver, bose equal true, esto lo que te haría, en todo caso, pues te, sacaría todos los logs, de la sumarización, eh, eh, como veis aquí, el, tiene una serie de caracteres adicionales, o sea, una serie de parámetros adicionales, yo os recomiendo que os leéis la, os leáis la, la tarea de sumarización, tenéis allí todo detallado, perfectamente, eh, esto es lo, lo más básico, le podemos pasar también temperatura, y alguna, pero esto es más en la creación del LLM, aquí, eh, con estos, eh, con esta sencilla llamada, ya te, ya te va a tomar todos los documentos, del, en los que has particionado el, el libro inicial, y hará, empezar, hará una iteración sobre todos ellos, y como es hablado, eh, después, eh, si necesita hacer, iteraciones adicionales, las hará automáticamente, esto, la, la, la construcción aquí de la cadena, hace, está diseñada para, que con esta simple llamada, puedas hacer la sumarización del libro completo, entonces, leíais aquí, como veis, una vez que, ejecutamos run, esto va a tardar nada, segundos, la realidad es que, con, haciendo esto con una llamada, open AI, eh, si habéis visto los vídeos anteriores, eh, yo tenía un, este, esto, en este tema, he trabajado bastante, sobre todo, con otros modelos, como eran los T5 de Google, el plan T5, el T5, que incluso los he especializado, para hacer sumarización, porque, no puedo utilizar, eh, en principio, para los proyectos, en los que estoy trabajando, eh, conexiones a internet, ya que, los, los proyectos corren en, en data centers, eh, en los cuales, no podemos usar estos servicios, pero, como veis, el hacer una sumarización de un texto, con, bastante buena calidad, aunque, aquí, no hemos utilizado, ningún parámetro, para personalizar, el, el, el chat GPT, y luego, es un modelo que ya, hoy día, está superado, eh, ampliamente, por los, los propios modelos de open AI, o incluso, los modelos que ha sacado, eh, eh, Google, o el propio Cloud, ¿no? Pero, como veis, el, el, la propia sumarización que ha hecho, la ha hecho rapidísima, posible, tratada menos, menos de un minuto, treinta segundos, y ha sumarizado un libro completo, en, en, en cinco, en menos de diez líneas, ¿no? y bueno, si habréis leído el Gran Gatsby, el Gran Gatsby, pues, pues, ahí os tiene un, 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 un resumen que, bueno, yo no sé si se, si se, si se acepta a la realidad, pero bueno, yo no lo he leído, si os soy honestos, y, y bueno, eso es todo, eh, ya veis, es un, es un, una de las tareas más comunes, para las que solemos utilizar la Unchain, y los, y los LLMs, y como veis, hacerla en Unchain, es bastante sencilla, el tema de, que de LLMs usar, pues, es al final, un tema clave del diseño, si tenéis acceso a, a, a utilizar OpenAI, si tenéis también presupuesto, porque esto es otra cosa, eh, como bien sabéis, OpenAI, OpenAI, no es, no es, eh, gratuito, tenéis que pagar, pero bueno, eh, si tenéis, acceso a ello, podéis hacer una, crear una herramienta, eh, bastante rápido, y de bastante, de forma bastante sencilla, con estas dos, con estas dos librerías, en una, luego, obviamente, todos estos, todos estos trabajos, llevan una depuración, pero a priori, el, el trabajo, eh, eh, lo hace correctamente, y se, y, no tarda mucho, o sea, que podéis tener unos tiempos de respuesta, bastante aceptables, y si el presupuesto, y el, eh, os lo permite, y las, y los requerimientos del proyecto, lo permite, pues es una solución, que está, que está bastante bien, y que, y que en principio, yo, os la recomendaría, si la pudieras usar, ¿no? Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y como siempre, dadle un like al vídeo, si os, si os ha gustado el contenido, y suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, venga, hasta pronto.